Ah, ¿a poco te volviste neni? No, 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 ¿cómo crees? Yo dije, pues, ya ves que luego las comadres ya te pasaban el catálogo, pero digital en el WhatsApp, porque no había que hacer. No había nada, no había nada. No había que hacer. Aprendimos un poquito a cocinar, colgamos cuadros que no habíamos colgado, acabamos libros que dejamos a la mitad, series, estar un poquito más con la familia. O sea, sacas el lado positivo de la situación. La familia y la introspección. Aunque hay quien estuvo un poco más con su familia y más bien le sacaba coraje, eso sí fue. También, también hubo muchas separaciones, muchos divorcios, el ser humano es un lío, pero bueno, pues aquí, pero sobrevivimos, dígame, dígame. A ti te conviene, se venden más tus rolas. Bueno, fíjate. Porque enamorados la venden y peleados las venden, digo, o sea, a ti te convienen las pasiones humanas. La buena música, la música romántica siempre está ahí, siempre está a la orden. No se te ha dado así como que, no, ¿sabes qué, José Joel? Échate un reggaetón ahorita, pues total, está de moda. Mira.